Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlogTK. Hoy os tengo que traer el mazo de Agustín Ibarra porque me ha gustado mucho. Es un mazo sin pretensiones, se ve que es un mazo humilde, que lo ha montado un poco con las cartas que tiene. Y sé que os va a gustar mucho porque lleva horno, como podéis ver aquí, el horno de la bruja, pero no lleva el gato, no lleva el familiar del caldero, así que todo el mundo contento, ¿vale? Un mazo de horno que no lleva gato. Yo creo que perfectamente podría llevarlo, pero mira, ha optado por no jugarlo, así que todo el mundo estará más tranquilo sabiendo que en esta partida no va a haber gatos. Ya digo, muchas gracias a Agustín por haberme mandado su mazo. Me gusta mucho la idea, es un mazo, ya digo, se ve que es un mazo sin pretensiones y me gusta la idea de querer utilizar mazos con pastor de pesadillas. Obviamente un mazo con pastor de pesadillas tiene que llevar negro, pero puede ser mono negro, como estamos viendo muchos mazos de devoción, mono negros basados en pastor de pesadillas y otras cartas con devoción, o bien desplasear un segundo color. Y entonces me ha gustado que le ha metido blanco con bastante lógica, con bastante interés. Ya digo que yo creo que podrías perfectamente quitar esta Liliana, los dos caballeros de los pesades, la muerte final y meter cuatro gatos en lugar de eso. El mazo iba a mejorar muchísimo. Primero porque le ibas a bajar muchísimo la curva de maná. Actualmente llevas 24 tierras, podrías incluso, ya digo, he quitado un horno de la bruja, no sé si lo habéis notado, sin querer. Bueno, ahora lo pongo otra vez. Como digo, podrías quitar un par de tierras quitando estas cartas de coste alto, hacer hueco para cuatro gatos, ya digo, solamente con quitar esto, y hacer más hueco para alguna carta más de coste dos, de coste uno, de coste tres, ¿vale? Lleva muchas costes cuatro, ¿vale? Pero como lo que estaba comentando, ¿por qué es lógico meter blanco a los mazos de pastor de pesadillas? Pues para meterle teisa. Y es cuando ya digo, ah, este mazo ya me gusta bastante. Tienes teisa, las habilidades de muerte se duplican, digamos, ¿no? O sea, si se dispara una habilidad cuando una criatura muere, se dispara dos veces. Por tanto, yo creo que con el pastor de pesadillas eso no va a funcionar, porque tienes que exiliar la criatura cuando muere, ¿de acuerdo? Solamente la puedes exiliar una vez, así que aunque salte dos veces la habilidad de la pila, eso no va a funcionar. Pero claro, invita a llevar cartas como Daxos, que sí que se va a disparar dos veces la habilidad de ganar vidas. Celebrante Cruel, lo mismo. O todas las criaturas que llevamos con Ultratumba. Ya sabéis que la habilidad de Ultratumba es cuando la criatura muere, pues deja tokens voladores 1-1, ¿no? Multicolores. Bueno, son concretamente de colores blanco-negro, ¿no? Como estamos viendo ahí que lo pone. Vale, luego además me gusta que lleva Elliot. Elliot yo creo que encaja, ¿vale? Es una buena win condition, te va a ayudar mucho. Llevas bastantes cartas blancas. Suficiente para juntar esa devoción 5 gracias a los Daxos. Un aspirante, perdón, un ministrante de la obligación. Bueno, las luces del destierro. De todas maneras, y bueno, y los Sorin, que es a lo que iba, ¿vale? Sorin también me gusta porque esto de poder devolver criaturas del cementerio al juego, pues bueno, es otra opción para los pastores de pesadillas. Pastores de pesadillas exilia dicha carta, no la vas a poder recuperar, ¿de acuerdo? Pero si te mataron o mataste o dejaste morir o sacrificaste el honor, un celebrante cruel lo puedes devolver al juego. Sacrificarlo de nuevo con el honor de pesadillas y poner un token 1-1 que hace lo mismo. O sea, veo muchas, 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 muchas sinergias en este mazo, muchas ideas, ¿no? Y bueno, me ha gustado en general. Creo que es mazo bastante mejorable, ¿vale? Este batiburrillo. Vamos a jugar una partida con él. Ey, ¿lleva 62 cartas? Lleva 62 cartas. Me acabo de fijar ahora mismo que lleva 62 cartas. Vale, entonces vamos a hacer unos retoques. Vamos a hacer una pequeña mejora de este mazo, que como digo, se nota que está incompleto, le faltan cartas. Y yo creo que no le va a disgustar, ¿no? Como digo, estos costes 5 no son muy buenos. Si el coste 6 lo vamos a quitar Liliana, Liliana es muy buena carta, pero es que no hace falta, ¿no? Como hemos dicho antes, 24 tierras. Se puede recortar un poquito al quitar esos costes y no hace falta que haya tantas tierras. Por ejemplo, los yermos desérticos se pueden quitar perfectamente. Y lo que sí que habría que llevar... Ah, bueno, se verá en el correo electrónico, ahora que me acuerdo, me dijo que le faltaban estas cartas. Entonces, vamos a subir a 4 altars sin dios, vamos a subir a 4 templos del silencio para llevar las tierras buenas, blancas, negras, ¿de acuerdo? Ahora mismo en el mazo llevaríamos 28 tierras, o sea que vamos a quitar un montón de tierras, vamos a quitar... Por cierto, voy a quitar todas las llanuras y todos los pantanos, porque como ya sabéis, tengo las tierras de Nyx que conseguí en los Planeswalker decks. Así que si elijo teros más allá de la muerte y solo tierras básicas, aquí las tenemos. 4 y 4, 8, pues por lo menos habrá que llevar 20, 22 tierras en este mazo. Así que vamos a meter, por ejemplo, 6 llanuras... Bueno, 8 llanuras, 8 pantanos, yo creo que es una buena cantidad. Lleva bastantes dobles costes blancos y negros, así que nos van a hacer falta. Y 8, 8, 16, 20, 24... Ah, no, 7 llanuras, 7 pantanos, tenemos 4 huecos justos, lo siento, chavales. Os dije que en este mazo no iba a haber gato, pero sí, hay gato encerrado en este mazo. ¿Por qué no me sale el familiar del caldero? ¿Qué he hecho mal con mi vida? Porque tengo puesto el trono solamente teros y no el trono del train. Venga, vamos a meter los 4 gatos. Vale, creo que si el mazo gana bastante, pensad que el gato al ganar vida dispara la habilidad de Elliot, vas a poder poner un contador más o menos a alguna criatura tuya que controles, funciona muy bien con daxos... De hecho hay algunas cartas aquí que se podrían incluso, digamos, cambiar para mejorar un poquito la estrategia del mazo. A ver, removals. Los removals me gustan, ¿vale? No me gustan las iras. Muchas veces decís, no, pero con la ira gano. Pero sí, con la ira ganas, pero te matas todas tus criaturas. No, no, pero así saltan las habilidades de esto, pero te sale la cantidad de criaturas que tienes que tener en mesa y te matas todo para luego hacer esto. En este mazo tiene un poquito más de sentido por los pastores de pesadillas, pero hace unas semanas mucha gente lo decía en los comentarios no, no, no deberías quitar las iras porque te matas todos tus bichos. Well played, un mazo de bichos que te matas todos tus bichos. Ya los matarás tú con horno de la bruja o te los va a matar el oponente, ¿sabes? No tienes tú por qué andar matando tus propios bichos. De todas maneras, si llevásemos las iras, entonces sí me quitaría cosas como devorar la existencia o los extraer a la chispa o cosas del estilo. Yo este mazo, la verdad, llevando también dos jinetes homicidas, ¿no? O sea, el reanimate no me gusta mucho, el sangre por huesos creo que se podría... Es que, a ver, la idea es que al final, si os dais cuenta, lleva mucho dos de cada. Cuando veo aquí cartas muy buenas que se podrían potenciar. Se podría potenciar una estrategia concreta en este mazo. Voy a quitar las cartas así un poco, que me parece que sale un poquito de la estrategia. Es que es más, hasta los anticriaturas. Mira, Luz del Destierro me gusta. ¿Por qué? Porque te aporta un poquito de devoción, ¿vale? Y además es un excelente removal súper versátil, ¿vale? No como, yo que sé, la ira contra muchos mazos no hace nada. Y matarte tus propios bichos no mola, en serio, no mola. No, pero es que con el pastel de pesa ya vuelven como uno a uno y tal. Mira, usa los hornos y ya está. Hay algunas otras formas de sacrificar criaturas con más inteligencia que tirándote una ira para matarte tus propios bichos, ¿no? Cuando lo ponen, tal vez, ni siquiera tienen. Me gusta ser a fin de la balanza porque es mucha ventaja de cartas, porque con Teisa combina muy bien. Con Pastores de Pesadillas también combina muy bien. Me gustan estos cuatro Pastores de Pesadillas. Fijaos, hemos hecho siete huecos. Entonces, yo creo que las oligarcas son muy buenas, los celebrantes crueles son muy buenos, los daxos son muy buenos. Yo creo que subir a cuatro celebrantes, a cuatro oligarcas y por lo menos, por lo menos, tres daxos como mínimo y si no el cuarto, por poco el cuarto también, una luz del destierro más, ¿vale? Para tener algo más de removal. Lo demás, bueno, pues aquí cartillas random sueltas que me gustan, que están bien. Nos falta una carta más. Que vamos a meter el tercer Elliot, ¿sabéis lo bueno que es Elliot? Yo voy a dejar así el mazo. Lo siento, Agustín, si te he tocado mucho el mazo. La idea creo que sigue siendo la misma al final, pero un poco más coherente con la estrategia del mazo. Cuando dices, no llevo antiquiaturas, vale, ojo si llevas, llevas dos jinetes y tres luz del destierro. Mucho más versátiles que lo que teníamos antes y más eficientes. La ira, la ira no me parece una buena elección para este tipo de mazos, en serio. Matarte tus propias criaturas, todas tus criaturas, no es buena idea. Ganas unas vidas y tal. Este mazo no lleva nada para aprovechar la ganancia de vidas, ¿vale? Si llevases todavía, yo que sé, compañero de manada, Han y yo que sé, algo de ganar vidas, pues bueno, le vas... Pero no vas a sacar partido, bueno, sí, al Elliot. Por eso me metí un Elliot más y me metí el tercero, que es antes de llevar a dos, ¿no? Es lo único que le vas a sacar partido, ¿no? Sigue llevando poca devoción blanca como para conseguir activar este Elliot, ¿vale? Me gustaría llevar algo más de blanco, alguna cosa más que tenga mayores cantidades de costes blancos. Por ese motivo se podría quitar este serafín, que tampoco es fundamental en este mazo. Se podrían quitar los ginetes homicidas y meter algo más que funcione con el color blanco o que tenga vínculo vital. Por ejemplo, las alseides no serían malas ideas. Vínculo lo he puesto sin tilde, reconoce las tildes. Vale, algo con vínculo vital podría funcionar bien. Por ejemplo, lo que os digo, pues simplemente las alseides. Pensad una cosa, sacrificas un alseide, haces su habilidad... ¡Uh! Acabo de dar cuenta, hay que combar mucho con esto. Cuando la criatura muere, vuelve como una copia, si no era una ficha. Entonces, claro, las alseides con el pasto de pesayas hacen que vuelva al alseide y sigue teniendo su habilidad y su vínculo vital. Entonces, bueno, tampoco le veo mala opción meter por tener algo más de devoción, ¿no? Te podrías quitar, ya digo, este serafín, te podrías quitar estos jinetes homicidas y ir solamente con cuatro luces del destierro y un alseide o algo por el estilo. Efectivamente, él no llevaba los gatos quizás, se podrían quitar también los gatos, pero es que yo creo que funciona muy bien. Funciona muy bien con todo el resto del mazo. Venga, vamos a probarlo. No exiliéis el gato con el pasto de pesayas, ¿vale? Porque no vuelve y la idea es que vuelva, ¿no? El resto de cartas, venga, va, yo creo que este mazo tiene que ser competente. Le digo, siento no haberme... no haber respetado mucho el mazo original, pero es que... Tenía algunos defectos, como que tenía 62 cartas, llevaba algunos costes un poco altos dudosos. La Liliana, como digo, sí que es una muy buena carta, no tiene una sinergia... Bueno, sí, sacrificar dos criaturas y tal, pero no tiene una sinergia especialmente buena con el mazo. Siempre es bueno el tema de sacrificar dos criaturas cada jugador. Vale, tenemos una mano inicial con la cual podemos empezar a hacer cosas. Salimos nosotros y tenemos un buen segundo turno. Mira, más tierras. Hombre, a ver, la cuarta tierra queda blanco-negro. Ojo para el doble negro que no tenemos. Me la voy a quedar. Me habría gustado tirar la pala abajo para robar más cositas, pero es un poco arriesgado. Me fastidiaría mucho llegar al cuarto turno y no tener el segundo mano negro. Vale, mazo de dequeo. Es súper típico cuando juegas en... No se ha tirado la tierra abajo. Bueno, esperemos encontrar la segunda tierra negra. Es muy típico que te salgan mazos de dequeo, ya sean de auto dequeo, de dequeo al oponente. Muchísimo, ¿no? Bueno, vamos a salir con celebrante cruel más que nada por aprovechar el mazo. Nada mejor. Esto es cuando muere una criatura o Plinus Walker que tú controles. Hace adrenar vida de uno. ¿Veis? Es el mazo Dimir de auto dequeo. O bueno, que puede ser una Dimir de control, simplemente. Vale, pues bueno, de momento, Familiar del Caldero. Si robásemos un horno, empezaría el festival. El festival con Familiar del Caldero, con Cerverante Cruel y ojo con Teisa, ¿vale? Horno y Teisa, un hornito, un hornito y la liamos, ¿no? Vale, no es un mal robo. Vamos a aprovecharlo. Vamos a quitarnos... Bueno, esto se va a comer un counter, parece. Habría estado bien matar esta gárgola. La gárgola no nos puede atacar hasta que no tengamos 7 cartas en el cementerio. Y ojo que tenemos ya 6, ¿vale? O sea, el turno siguiente puede empezar a atacar. Bueno, ya tenemos 7. ¡Ay, el horno! ¡Ay, quería yo ese horno! No atacamos porque tiene bloqueadores. Ese hornito nos habría venido muy bien. Una pena que se te salió del horno. Bueno, no es el fin del mundo. Podemos incluso, en el caso extremo de... Podemos bloquear con el pastor de pesadillas a la gárgola si no nos lo contraria. Mira que robo ese pantanito. ¿Qué creéis? ¿Tendrá más counters? Puede tener más counters. Puede tener más counters. Puede tener más counters. ¿He dicho que puede tener más counters? Voy a ir con la Teisa. Creo que es más importante que entre el pastor de pesadillas que la Teisa. Tal y como está la mesa. Vale, pues nos tenemos que comer otro ataque. De 5, de esa gárgola. Espero que no nos llegue a matar. Vale, aquí el oponente se ha girado completamente. Una pena que no se le ha girado en el turno anterior. Pero sabemos que podemos colar este pastor de pesadillas. Y en el peor de los casos podemos bloquear a la gárgola. Si no nos lo mata, claro. Es posible que nos lo mate también. Vale, nos dequea 4. Ya lo que nos dequea ya no es importante. Otro horno que se va. Solo con el horno, el gato y el celebrante cruel ya podríamos no preocuparnos por... También podemos hacer esto y subir a 6. A 6 contadores. Y frenarle un par de turnos. No sé si es mejor opción. El pastor de pesadillas para bloquear a su gárgola de vendaleza. O ya digo, un Sorin. El Sorin spam para hoy, hambre para mañana. Pero es que ya digo, casi seguro que tiene un removal si jugamos el pastor de pesadillas. Me voy a jugar con el Sorin. Tenemos otro además. Es más que nada por aguantar un poquito más, ¿eh? Podríamos haber recuperado alguna criatura del cementerio con el Sorin. Bueno, solamente tenemos una. Dos. El oligarca autoritario. Y la teisa. Y el genio de homicida. Nada que sea súper relevante. Voy a atacar con el celebrante cruel. Por el vínculo vital. Y luego vamos a chumbloquear. Si ataca con las dos, vamos a chumbloquear con el gato a su aprendiz sobrepasada. Más que nada para salvar el Sorin. Vamos a ver si hace el ataque doble. ¿Será lo suyo? No, sigue atacándonos a nosotros. Uh, qué mal rollo, ¿no? No ha jugado nada. Tiene esto y ha dejado seis manás enderezados. Uf, qué extraño, ¿no? Bueno, supongo que aquí lo más inteligente es probar si entra el pastor de pesadillas directamente. A lo mejor se come un contrachizo. En cuyo caso tendríamos que pensar qué hacerlo. He jugado antes de atacar para ver qué es lo que hacía él. Le quedan otros tres de maná enderezados. Nos tira un gato al cementerio. Ya os digo, uh, con esto podemos recuperar un Elliot. Creo que no es ninguna locura. Elliot, si recuperamos Elliot o podemos incluso recuperar el propio bicho. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo de tres para Elliot o de cuatro para el pastor de pesadillas. Voy a hacerlo de cuatro para el pastor de pesadillas. Y atacamos con las dos. Tiene un chumblock muy fácil, ¿vale? Tiene un bloqueo, mejor dicho, muy fácil al gato. No lo hace. De acuerdo, ganamos un par de vidas por los ataques porque nos da vínculo vital. Tenemos bloqueador, es posible que nos lo mate. Pero al menos sabemos que no nos mata a nosotros. Y si me hubiese bloqueado al gato, pues bueno, el gato habría muerto encantado. Y habríamos dejado otro token de gato. ¿Veis? Ahí está efectivamente su removal. Ganamos otra vida, le hacemos perder otra a él. Pierde otras dos del gine de Tomecida. Él está un poco en la tesitura de tener que atacar a ese Sorin. Porque le puede acabar poniendo en problemas. A ver, está girado. Le quedan únicamente cuatro tierras enderezadas. Va a jugar al jinete. Si juega al jinete y se gira completo tampoco pasa nada. Vale, se ha girado completo. Vamos a ver si ataca al Sorin o a nosotros. Le quedan solamente ocho vidas, ¿vale? Es posible que con la celebrante cruel podamos llegar a ganar incluso. Vale, nos mata el Sorin. No es ningún problema. Vale, tierra no es mal robo. Porque podemos hacer... Tres y dos, cinco. Podemos recuperar otro pastor de pesadillas gracias al Sorin. Un poco lo de antes, ¿no? Nos quedarían siete. Bueno, podemos hacer pastor de pesadillas con el Sorin. O jugar estas dos cartas. Lo que pasa es que nos quedan cinco. Nos bajaría siete. Vale, tenemos dos turnos de vida. Todavía bastantes vidas por delante. ¡Ey! Max Pepe Lotas. Tenemos un nuevo suscriptor. Nuevo seguidor del canal. Muchísimas gracias. Es que he dejado las notificaciones puestas ya casi a posta incluso. Si he atacado con el gato va a bloquear con el guardaespaldas intrépido. Venga, vamos a hacer este doble... Esta doble jugada. No atacamos este turno. Estamos deseando que estos bichos mueran para dejar tokens 1-1 que vuelan en mesa y además hacerla a celebrante cruel y bajarle un poquito las vidas. Ya digo, él tiene que atacar por lo menos tres veces para matarnos con la gárgola. Ufff. Esto sí que ha sido muy duro. Necesitamos hacer Sorin y recuperar ese bicho. Para no perder. Vale, la ha subido a diez. Nosotros hemos bajado a ocho. Le quedan tres de mana. Si uno de esas tierras es un counter... Voy a jugar tierra por si tiene una placar. Poder pagar dos extras. ¡Wow! Entró. Vale. Y ahora la cuestión es... Supongo que estamos obligados a ello, ¿verdad? Tenemos que recuperar el celebrante cruel. Es nuestra única forma de ganar esta partida. Y aquí tenemos que atacar. Lo mínimo... Hombre, con las voladoras sería lo suyo, ¿no? Esta tiene vigilancia. Va a ganar dos vidas en este bloqueo. Va a subir a doce. Pero nosotros ganamos bloqueadores para poder bloquear a esa gárgola. Esa es la... Esa es la idea de este ataque. Y ganamos vidas, claro. Vínculo vital y vigilancia. Vamos a atacar quizás únicamente con la oligarca utilitaria. Y la cambiamos por un... Toque en un uno para poder bloquear a la gárgola. Venga, va. Podría haber atacado también con el ministrante. Vale, aquí hemos salido ganando porque con el vínculo vital del Soring pues ganamos dos vidillas. Siguiente turno podemos atacar otra vez con todo. Ahora veremos. Nos va a matar el Soring, supongo, en cuyo caso, bueno. Tenemos diez vidas. Ganaremos un poquito más de tiempo, ¿no? Y nos sigue atacando a nosotros. Vale, nos baja cinco. Le quedan solamente dos cartitas en manos. Y topdequeamos algo así un poco con chicha. Algo como un pantano. Podemos recuperar un gato. El cementerio no es la mejor jugada del mundo, la verdad. Vamos a cerrar la doble ataque. Con esto y con esto. Vamos a ver cómo bloquea. Y en función de eso... Bueno, así que él no sepa lo que hemos robado es lo mejor. ¿Vale? Ganamos cuatro vidas en principio con este ataque. Y si alguna criatura muere... Vale, no muere ninguna criatura. Genial. Pues hacemos otro denar vida aquí de uno. Yo creo que él tendría que haber matado a ese Soring en el turno anterior. Y dejamos la carta en mano para que el oponente no sepa lo que tenemos, ¿no? Gané imbloqueable, ¿puede ser? Sacrifica una isla y no puede ser bloqueada. Oh, gané imbloqueable. Hemos perdido entonces. Tiene que sacrificar una isla pagando uno azul. Lo hace imbloqueable. Más a los cinco de volar. Nah. Qué mala suerte. Qué mal. Muchos counters. Nos ha contrarrestado todo. Todo lo importante que hemos jugado en los primeros turnos nos lo ha contrarrestado. Era una Dimir de control. Ese mazo no es malo, ¿vale? La Dimir está de control. No es que sea de dequeo o de autodequeo. Es que tiene algunas piezas que necesitan tener cartas en los cementerios. Entonces, por eso las lleva, ¿no? Para dequearte a ti o a sí mismo. En función de lo que necesite. Y poder jugarlas, ¿no? Venga, vamos a jugar una segunda partidilla. Con un horno habríamos ganado. Simplemente con un horno esta partida la habríamos ganado, pero sobradísimos. Pero no ha habido suerte. Nos la vamos a quedar. Porque tenemos manipulación de biblioteca. Tenemos horno. Y tenemos pasta de pesadillas, teisa y un remóbalo. O sea que vamos bastante bien. Creo que ya son demasiados templos del silencio. Vamos a tirarlo para abajo que tenemos otro más en mano. Y vamos a jugar el siguiente turno. Vale, monoblue... Bueno, o azules flyers probablemente, la verdad. Voy a pagar dos vidas. Espero no arrepentirme de ello más adelante. Para tener ya una oligarca que empiece a atacar. Y el siguiente turno podemos hacer templo del silencio y más horno, seguramente. Y ya sí que intentaremos buscar la cuarta tierra para asegurarnos ese pastor de pesadillas o esa teisa. Si lleva counters, azul-blanca, azul-blanca de voladoras... Tenemos un buen remóbal y tenemos un bloqueador, un posible bloqueador para él. Vale, este robo está guay. Vamos a atacarlo primero. Es raro que se haya quedado enderezado. Huele a counter. Tiene un counter. Vamos a jugar el horno, que lo contraré este. Y el templo... No, lo contraré esta, vale. Y el templo del silencio. Ahora mismo... Otra oligarca. Está bastante bien con el mazo que tenemos, o sea, con las cartas que tenemos. La vamos a dejar arriba. Ahora mismo podemos sacrificar... ¡Ey, no he atacado! Sí, sí he atacado, ¿no? No he atacado. ¿Por qué no he atacado? ¿Cómo he pasado la prioridad sin atacar? ¿O sí he atacado? Sí, sí hemos atacado, ¿no? Vale, problemas. ¿Podemos sacrificar esta oligarca? Ya no. Deja un 1-1 que huele. Podríamos haber bloqueado, pero con el Águila Empiria, pues ya tal. Vale, la buena noticia, la única buena noticia, es que al menos está girado completamente. Si ataca, es que tiene un ataque al lado y nos mata, ¿eh? Casi. No sé si lo más inteligente sería hacer luz del destierro, eliminar esa Águila Empiria... Es que ya digo, si tiene ataque al lado, o formación inquebrantable, o algo por el estilo, pasa por encima de este pastor de pesadillas y nos deja tilitando las vidas. Por eso, vamos a intentar eliminar su mejor criatura en mesa, con la luz del destierro. Vamos simplemente a atacar, y seguiremos teniendo la baza de sacrificar la oligarca con el horno y bloquear a una de estas dos voladoras. Vale, se gira para robar cartas. Esta partida no va a ser fácil, pero creo que estamos tomando decisiones bastante correctas para ganarla. Ya digo, el haber jugado el pastor de pesadillas parecía lo más lógico. Ah, juego un pastor de pesadillas y ya puedo bloquear. Ojo que no, que hace ataque al lado, formación inquebrantable, dopa sus bichos, los hace indestructibles a lo mejor, y no sería suficiente. Vale, decía atacar, y le queda un único maná enderezado. Lo voy a hacer, ¿eh? Vamos a bloquear. Ponemos un token 1-1, vuela con el horno de la bruja, sacrificando a la oligarca autoritaria. Y bloqueamos. Ya sé que hemos perdido la posibilidad de hacerlo con el pastor de pesadillas, que habría duplicado la posibilidad de hacerlo. Bloqueamos al bicho que puede pagar 4 para robar, aunque, bueno, habría sido casi lo mismo bloquear una dama lechora. Vale, este robo está muy bien. Y ahora tenemos que decidir si jugamos pastor de pesadillas o... U... Oligarca más gato del caldero. Creo que es mejor oligarca más gato del caldero. Y de hecho, en la siguiente, en el siguiente turno, fijaos que podemos hacer teisa. O pastor de pesadillas, igualmente buenas las dos opciones, yo creo. Yo diría que este turno no, no creo, bueno, no sé si merece la pena hacer esto, ¿vale? Sacrificar la oligarca. Viene una... Si viene una sefara, estamos en problemas. Efectivamente. Estamos en graves problemas. Guau. Bueno, le quedan solamente 13 vidas, el problema... El problema es que, aunque le queden solamente 13 vidas, le vamos a quitar algunas de ellas, pero... Pero va a ganar 7. Esto gana vínculo. Esto tiene vínculo vital. Guau, 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 guau. Al rico top deck. Tenemos que aprovecharlo, yo creo. Tenemos que hacerlo. O sea, sí, teisa mola mucho con esto. Pastor de pesadillas mola mucho con esto. Pero tenemos que hacer un segundo luz del destierro a esa sefara. Que es que si no nos gana sola. Y de hecho, creo... Si tiene una... Un ataque al lado... Es a lo mejor posible incluso que nos gane, de todas maneras. Sí. Si tiene ataque al lado nos gana igualmente. Así que estamos seguramente perdidos. Si tiene ataque al lado... Aunque bloque... No, nos quedan 14 vidas. Si ataca con todo... Yo creo que vamos a poner token con la oligarca autoritera para poder bloquear a alguno de ellos. Y ojito con la telamandra que en breve se no... ¿Otra sefara? ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué me estás contando? No perdíamos. Podíamos chumbloquear a una de ellas. Pero daba igual. Ya no había opciones. O sea... Si chumbloqueaba con una... Me quedaba yo a uno de vida. El gan... Era imposible que remontásemos a esta partida. No sé si me explico, ¿no? Madre mía. Todas sus criaturas son indestructibles además. Madre mía. Pero se le ha salido la... La absoluta perfección. Sefara. Ataque al lado. Vuelvo a enderezar mis bichos. Te ataco con ellos. O sea... Madre mía. Madre mía. Qué mala suerte. Yo creo que... Yo creo que esta partida tendríamos que haber ganado. Hemos estado... No se habría cuenta todo el rato un poco pillados. Pillados de maná. Siempre con dos cartas. Se coste cuatro. Y como que nunca podíamos jugar todo. Mea. Bueno, la mano está bien. Moleré que saliésemos. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos bastante devoción. Dos, tres, cuatro, cinco. Podríamos llegar a conseguir esa devoción. Ojo porque el oponente sale rápido. Y este pantanito... Nos lo vamos a quedar... Para asegurarnos el cuarto maná. No quiero llegar al cuarto turn y no tener el cuarto maná para jugar esa taiza. Vale, es gruel. Es gruel. Pensé que era mono verde. Que se está jugando mucho la mono verde. Estón piedra. De todas maneras ha hecho la salida buena, ¿vale? La de maná coleccionista de pieles. Maná druida del paraíso. Es la mejor salida posible. Nosotros metemos un Daxos. Que nos va a dar unas poquillas vidillas en esta partida. Veréis. Uy, madre mía. Madre mía. Nos quedan solamente 11 vidas. No queremos ese Elliot. Voy a jugar la celebrante de cruel este turno. Yo creo que vamos a hacer doble block. Al coleccionista de pieles. Por lo menos para poder matarlo. O hacer algo. O bueno, podemos no hacer el doble block y esperarnos al pastor de pesadillas. No hacer ningún bloqueo. Nos metería de 7. Bajaríamos a 5. Y el siguiente turno sí podríamos bloquear ya cosas. Aprovechando que tenemos el pastor de pesadillas en juego. Podría haber hecho... Es que es absurdo. ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? Es normal que te juegue así todo el mundo todas las partidas. Y que no salgamos nunca. Pues bueno, venga va. Bajamos a 5 de vida. Vale. Pantano. Pastor de pesadillas. Podemos hacer bloqueo aquí. Nos pasan 5 y morimos. Estamos perdidos, claro. Madre mía. ¿Qué queréis que os diga? O sea, hemos jugado 3 partidas. Hemos palmado las 3 partidas. Eso sí. Es que a los oponentes les ha salido absurdo. O sea, la anterior de la Zurius Frides ha sido absurda. Y esta roja verde ha sido absurda. No nos ha dejado jugar. Si a eso le sumamos que no hemos salido, pues claro. Es que es lo que tiene. Vas un turno por detrás de un mazo tan rápido y agresivo como este. Pues yo esperaba algo mejor. Ah, uno de estos días que me quedo así con mal sabor de boca porque uno, aunque juegue un mazo de suscriptor, que sabes que no es un mazo óptimo, que es un mazo casual para pasarlo bien, sabes que tiene pocas opciones de ganar, pero que gana algunas partidas, ¿no? Y este mazo gana partidas, ¿eh? Lo que pasa es que hemos tenido mala suerte con las... Fijaos que mal no teníamos. Todo hechizos de coste 3, 4, 5. Quizás... Ya habéis visto. ¿Qué ha pasado? Siempre nos hemos encontrado en esa tesitura, ¿no? Muchas cartas de coste medio-alto. Y no... Fijaos antes que llevábamos costes 5 y costes 6, ¿no? Entonces aquí hay que rebajar un poco. Habría que quitar quizás el serafín de la abranza, que no tiene una... No tiene una parte fundamental clara en este mazo. Pero no quitaría los Sorin, ni quitaría los Pastores de Pesadillas, ni a Tisa Carloth. Tierras íbamos bien. O sea, hemos robado siempre hasta la cuarta tierra sin problemas. El problema es que nos hemos contado. Quizás ha sido mala suerte, además esos hechizos de coste medio-alto, ¿no? En cuanto a los Removall, nos han hecho buen trabajo las luces del destierro, nos han hecho buen trabajo los higientes homicidas. En serio, las iras de calla no merecen la pena. Estáis pensando, oh no, pero con ira de calla habría ganado. Sí, contra ese mazo sí. Contra el resto de mazos del metajuego seguramente no. Porque hay muchos mazos de control contra los que esa carta no vale para nada. Entonces no tenéis que pensar si en una partida, oh, esa partida la habría ganado metiendo esta carta, pues me la meto y ya está. Pues no, porque es buena en esa situación contra ese mazo y ya está. Y en el resto de casos tampoco. Si hubiésemos tirado una ira ahora, nos habría ganado igualmente porque habría venido detrás, pues yo que sé, otra bestia buscada o cualquier otra cosa similar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hemos notado? Ya digo, necesitamos algo más de costes más bajos para llenar la curva. Entonces, no sé si un cuarto de Axos podría ser demasiado o alguna otra criatura de coste 2, blanca-negra. He elegido infrecuente porque estaba pensando en algo del estilo... En algo de este estilo. En algo de este estilo. A ver si lo encuentro. Algo de este estilo. Lo que pasa es que no combina con Teisa, pero sí que combina con el gato, con el horno, con el pastor de pesadillas, ¿verdad? Entonces quizás se podría meter también alguno de estos, ¿no? Que también, o sea, es lo mismo que el Daxos, pero un poquito peor, ¿no? No es tan bueno como un Daxos, pero no está tan mal, ¿no? Entonces, bueno, he quitado una carta de coste 4, he metido otra carta más de coste 2, lo dejaría de esta manera. Y a ver qué tal iría. ¿Echemos una última? Venga, va, vamos a echar la última partida porque, ya digo, da rabia quedarse con tan mal sabor de boca de no haber podido ganar una sola partida con un mazo que tampoco es tan malo. Yo creo que los oponentes han tenido muy buena suerte justo contra nosotros y nosotros un pelín de mala suerte. Hemos robado todos los costes altos y menos de los costes bajos. O sea, no hemos hecho una salida de Mana Horno, Mana Daxos, o Mana Horno, Mana Gato, nada. Y son, o Mana Gato, Mana Gadaxos, yo qué sé, algo de coste 1, coste 2, ni una sola vez, ¿no? Entonces, como en este caso, venga, va, en este caso vamos a quedarnosla. Salimos nosotros, yo estaba esperando algo más de este estilo. Manaos de este estilo que puedes jugar, ¿no? Manaos que hacen cosas. Ya si robamos el horno, pues sería la caña, pero incluso si no, no podemos hacer cositas. O sea, toda la curva, 1, 2, 3, 4, ¿no? Y encima salimos, también otra cosa que hemos echado de menos en las partidas anteriores. Venga, salimos de Mana Gato. Y la verdad es que cualquier cosita que robemos a partir de aquí va a ser bien recibida. Buen robo también este. Vamos a jugar el cerrante... La verdad es que ha dado un poco igual, ahora que lo pienso. Mejor la oligarca autoritaria, que pega a más. Tendría que haber atacado antes de jugar criatura, lo sé. Pero bueno, he visto una montaña, o sea, la única opción que podía hacer es un choque. Y he dicho, bueno... Si juego horno de la bruja, o sea, juega lo que juegue, va a matar a menos de los bichos en respuesta. Así que ataco antes de saberlo que... Dos turnos sin jugar nada. Eso sí que es extraño. Voy a jugar el horno ahora. Vale. Pagamos dos vidas y metemos celebrante cruel. Vale, es raro, nuestro oponente no está haciendo nada. Vale, pues aunque sea una monorroja... No, no es monorroja. Roja, blanca, boros de control. Si no está jugando criatura, será una yesca y la cal... Venga, ya no me lo puedo creer. Creo que va a sacrificar el gato. Esto nos deja un 1-1. Y la habilidad de hacer durante cruel salta varias veces a la pila. Vamos a hacerlo de esa manera, bien así. Ya digo, se nos queda un 1-1-1, vuela. Y el gato que devolvemos al juego ahora. Con el token de comida. O sea, seguimos metiendo presión. Pues es una yesca y seguramente. No hemos visto el color azul todavía. Pero es muy probable que sea una yesca y. De fuegos de la invención. Oligarca utilitaria está muy bien contra mazos de este estilo. ¿Veis, por ejemplo, con este tipo de mazos? De control en general. Una cosa tipo ira. Bueno, precisamente contra yesca y no sería mala, ¿eh? Bueno, pues es boros de control. ¿Qué cosas más raras? Ahora una pluma. ¿Vale? ¿Se resuelve? Vamos a sacrificar el gato. ¿Vale? Y bueno, se ha dejado uno rojo enderezado nada más porque no tenía más mana blanco. Así que eso nos da vía libre a matarle la pluma y que el oponente conceda. No se está viendo el mazo de pluma. Yo lo he estado probando. Ahí está. Creo que me decía que concedía. No se está jugando nada el mazo de pluma. Es un mazo que funciona hasta cierto punto. Yo lo he probado un poquitito y no me ha dado mal resultados. La verdad es que yo creo que es cuestión de que vuelva a ponerse de moda la pluma y volvamos a ver mazos de pluma en estándar. Bueno, ¿veis? Esto es un poco lo más habitual en el mazo, joe, que tienes más recursividad. Es un mazo más rapidillo en cuanto a costes. Llevamos muchos costes 1, 2 y 3. Hemos tenido un mal asunto en esas primeras partidas. Sé que estábamos cuando encontró mazo de pluma, ha salido muy lento. Pero es que los mazos de pluma son un poco así, como de control al principio. Y luego a partir del cuarto o quinto turno juega pluma. Esta pluma la ha jugado seguramente teniendo dos plumas en mano. Dice, bueno, si pierdo la primera la pierdo porque la ha jugado sin poder protegerla. Y además necesitaba empezar a bloquear a nuestros bichos, le quedaban pocas vidas. Por eso la ha jugado. Bueno, el mazo yo creo que está bien para echarse unas risas, para echarse unas partiditas. Y os recomiendo que le echéis un ojo y lo probéis a ver si os gusta. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.